Buenos días a todos y todas, realmente me complace muchísimo estar acá y como decía mi buen amigo, soy miembro honorario de su sociedad, lo cual lo considero realmente un honor, así que muchísimas gracias. Con relación a la Generalidad, me gustaría mencionarles, ¿qué es lo que ha venido pasando en nuestro continente, en la región de las Américas, en cuanto a las brechas de la expectativa de vida al nacer? Y ustedes ven que República Dominicana está por acá. Está todavía, le falta menos camino que muchos otros países para llegar a tener mortalidades o expectativas de vida al nacer más bien como Canadá, Chile o incluso mi país, Costa Rica, que aunque es un país de bajo ingreso, tenemos una expectativa de vida del país desarrollado que ojalá podamos seguir manteniendo. Pero para ponerles un ejemplo, si una persona nace en Canadá, se espera que viva 82.2 años o en Chile 82, por lo que viviría 19 años más que la persona que nace en Haití, un vecino muy cercano de ustedes, o bien si nace en Bolivia, uno muchísimo más alejado de nosotros. Significa básicamente la importancia que los estados le dan a la salud y a la educación, porque son los dos pilares fundamentales para que vivamos bien y vivamos más años. Y recuerden que también el concepto no es vivir muchos años sin calidad de vida, porque creo que a todos nos gustaría llegar a ser adultos mayores, pero para eso necesitamos invertir en salud. Otro tema importante es en cuanto a la mortalidad infantil. Lamentablemente, aquí en República Dominicana todavía estamos en un cuarto lugar de mortalidad infantil más alta de la región de las Américas. Todavía hay falta más. Y el riesgo de morir en edad temprana muestra diferencias importantes en los países de la región. Entonces, vean ustedes, un vecino relativamente cercano a ustedes, Cuba, tiene la mejor mortalidad o la tasa de mortalidad infantil más baja de la región de las Américas. Incluso mejor que la que tienen países altamente desarrollados e industrializados como son Canadá y Estados Unidos. Costa Rica no estamos mal, de hecho tenemos una muy buena mortalidad, una muy buena tasa de mortalidad infantil comparada con Uruguay y Chile que son en la región de las Américas referentes. Entonces, mortalidad en menores de 5 años, vean ustedes, están acá arriba, y la probabilidad que un niño vecino de ustedes de Haití muera antes de los 5 años es 16 meses mayor que un niño que nazca en Canadá o que nazca en Cuba. Y de nuevo, esto no es un indicador únicamente de salud, esto es un indicador social, un indicador de acceso con oportunidad a la prevención de la enfermedad, en este caso a través de las vacunas, y también la inversión que se haga en aspectos de educación, de agua potable, de ambientes saludables, que hagan que estos niños en esos primeros 5 años de vida, que todos nosotros como pediatras sabemos que son fundamentales, puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Y como es el tema que hoy nos trata, esta es la diapositiva de la proporción anual de muertes registradas en menores de 5 años en nuestros países de la región, en cuanto, bueno, al último año disponible, que ustedes ven acá, que fue la página consultada el año pasado, y aunque ustedes están bastante bien, están muy cerca de Costa Rica, a lo mejor puede haber algún problema en su registro, comparando que la mortalidad en menores de 5 años que tienen es un poco más alta que la reportada en otros países. Pero este es el contexto general de nuestra región, una región con muchísimas fortalezas, pero lamentablemente con muchísima iniquidad, donde no todos los niños reciben en su diferencia de la presión que les reciben. Un breve recordatorio de lo que es el programa ampliado de inmunizaciones, en una reciente publicación que les recomiendo revisar, porque es el informe de inequidad en salud 2016 de toda nuestra región, pero yo extraje básicamente lo que nos interesa con respecto a vacunación. El PAI, como lo saben, inicia en el año 77, se centró en seis enfermedades con cuatro vacunas, sarampión, la DPT, BSG y la polio vía oral. Para ese momento, entre un 25 y un 35 por ciento de los niños recibían vacunas. Ya para el año 2012, la mitad de todos los municipios de América Latina y el Caribe tenían coberturas más altas. Vean ustedes, por ejemplo, que para la primera, segunda y tercera dosis de DPT, ustedes ven que las coberturas iban del 95, la primera al 88 por ciento. Y obviamente, el riesgo epidemiológico que existía en ese momento empezó a controlarse. Sin embargo, volviendo al tema de inequidad, cuando ustedes comparan 2008 con 2014, las mayores diferencias de cobertura de BSG ocurren en Haití, donde el 74 por ciento de los más pobres y el 91 por ciento de los más ricos están vacunados. Entonces, hay una brecha condicionada por el estatus socioeconómico de esos niños. El 69 por ciento de las madres que no tienen educación, los niños están vacunados, versus el 89 por ciento de las madres que cuentan con educación superior o bien educación secundaria. Esto, de nuevo, nos implica que hay una inequidad en la prestación de un servicio tan fundamental como es el acceso a la vacunación. Y si lo vemos en mayores diferencias en coberturas de DPT tercera dosis, estas se registran entre los más ricos y los más pobres de Surinam, Panamá, Haití y República Dominicana, y entre los más y menos educados de Haití, Colombia y Panamá. Hay muchas brechas en la cobertura de vacunación contra el sarampión, que ahora estamos con un grave problema en Europa. El año pasado murieron 25 niños por sarampión, de los más de 13 mil casos que se presentaron en ese país. Y también esas brechas ocurren en países como Panamá, que incluso tiene una salud bastante buena, y también entre los más y los menos educados de Colombia y Haití. Y también Colombia, pues es un país que todos sabemos que tiene muy buenas vacunas, muy buenas coberturas y acceso a los servicios de salud. Pero incluso dentro de los mismos países, y muy posiblemente pasa acá en República Dominicana con otras vacunas, hay enormes brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. Y nuestro objetivo como pediatras y humanistas es que esas brechas se acorten. Obviamente, esto ustedes lo saben perfectamente, pero nunca está de más recordarlo. Con relación a las vacunas conjugadas contra el neumococo, la razón más importante para utilizarlas es prevenir muerte, hospitalización y enfermedad severa. Por supuesto que otitis media es un problema, y todos los que somos pediatras sabemos hace unos años los papás llamando a las tres de la mañana, porque a su chiquito o chiquita le dolía el oído, y aunque de eso raramente alguien se va a morir, a menos que haga una complicación, sí tiene una carga de enfermedad muy importante. Neumonía, y lo vimos en la diapositiva anterior, la posibilidad que tienen nuestros niños de morir por infecciones respiratorias, hace que, por supuesto, poder controlar la neumonía, sobre todo neumonía neumocóxica, que nos puede hacer, junto con el estafilococo aureus, una neumonía necrotizante, va a ser fundamental. Sin embargo, también tenemos que recordar que la enfermedad neumocóxica, aunque tiene una enorme carga en la edad pediátrica, hay otros grupos de personas y también el grupo de adultos mayores que van a tener una alta carga de la enfermedad, y que, por supuesto, si controlamos la enfermedad en otros grupos poblacionales, evidentemente nuestros niños se van a ver beneficiados. Y eso es lo bueno de las vacunas, las vacunas son la estrategia que más equidad produce, porque la respuesta que nosotros tengamos ante una vacuna siempre va a ser muy similar, obviamente a menos que tengamos un problema de inmunodeficiencia. Pero en términos generales, todos somos iguales ante la enfermedad cuando podemos contar con la protección de una vacuna. Esta diapositiva me interesaba presentárselas, básicamente porque debemos recordar que hay serotipos asociados con resistencia aumentada, aunque en los últimos años, gracias a la introducción de las vacunas, hemos estado teniendo de nuevo neumococos sensibles a penicilina, lo cual evidentemente baja mucho los costos de atención de la enfermedad y ya no son candidatos a iniciarse con cefalosporinas de tercera generación que tienen un mayor costo. Y por supuesto, también recordarles que hay serotipos que están asociados a una alta mortalidad y sobre todo tienen una preferencia por sistema nervioso central y evidentemente eso hace no sólo que puedan morir con más frecuencia, sino quedar con secuelas, con las complicaciones que la misma tienen. Los programas de inmunizaciones en los últimos años han venido aumentando, ya el 97% de los niños en América Latina tienen al menos una dosis de vacuna, de alguna de las dos vacunas contra neumococos, para el 2015 era el 95%, que ya es bastante, y acá nada más un recordatorio de los diferentes programas que los países tienen. Ustedes saben que en Nicaragua el esquema, por ejemplo, que usan es 3 más 0 y básicamente ellos decidieron ese esquema porque necesitaban impactar mortalidad infantil, que para Nicaragua es una mortalidad infantil bastante alta. Entonces, ustedes ven que la gran mayoría de los países de nuestra región utilizan vacuna contra neumococos, alguna de las dos, el país Brasil está utilizando la 10 valente, pero ya están reportando algunos problemas con respecto al 19A, que los está haciendo al menos discutir lo que ahí está pasando, y el resto de los países estamos utilizando la vacuna 13 valente. Chile, ahora tiene un esquema mixto, en algunos lugares están poniendo la 10, otros están poniendo la 13, y la doctora Rosana Lagos está haciendo un análisis de cuál de las dos vacunas en esta población debería ser la más indicada, pero eso vamos a ver algunos detalles más adelante. Esta es una publicación reciente de la Organización Mundial de la Salud, para que ustedes vean lo rápido que hemos avanzado en vacunación contra neumococos. En un periodo de 17 años hemos logrado que muchos países se vacunen. Costa Rica empezó a vacunar acá, fuimos el tercer país en Latinoamérica en utilizar la vacuna 7 valente en ese momento, para el 2011, un año después de que ya las vacunas estaban disponibles, la 10 y la 13, nos pasamos a vacuna 13 valente con resultados muy exitosos. Y esto me interesa mencionárselos por lo siguiente, y es la cantidad de muertes que hasta el momento del 2000 al 2015, la vacuna contra neumococos ha evitado. Entonces, ustedes ven una cifra importante de muertes evitadas y por supuesto discapacidad y enfermedad, y también muertes evitadas en una patología, que sobre todo para países africanos y algunos otros países de nuestra región no es tan dramático como en África, pero sí las muertes que se ha evitado en pacientes VIH positivos, que lamentablemente es una enfermedad que sigue cobrando víctimas y sigue por supuesto impactando a nuestra niñez. Las coberturas, lamentablemente muy disparejas, las regiones más pobres del mundo son las que tienen las más bajas coberturas, y ustedes ven que en nuestra región pues no estamos tan mal, Costa Rica tiene una cobertura bastante adecuada, ustedes lo vamos a ver adelante un poquito más bajo, pero estas son brechas que también debemos ir cerrando, porque cuando uno lo presenta únicamente como la cantidad de niños que reciben vacuna de neumococos, pues tiende a sentirse un poco más tranquila de que al menos están vacunando, pero cuando lo analizamos por grado de coberturas, pues vemos que lamentablemente hay un fallo importante en nuestros sistemas de salud. Bueno, ¿y qué está pasando en República Dominicana? Obviamente ustedes están muy bien informados de lo que está pasando de la situación y les agradezco la proporción de los datos que me han dado para presentárselos a ustedes y que juntos hagamos un análisis de esto. Hay que reconocer y siempre hay que empezar con lo bueno, porque ser negativos no nos lleva a nada, que ustedes tienen uno de los programas de inmunizaciones más completos de la región del Caribe y eso ya es una enorme fortaleza, ya significa que están invirtiendo dinero en prevenir enfermedad y también en promocionar la salud, que al final de cuentas es lo más importante. Y una de las vacunas con mayor impacto actual en salud pública es sin lugar a dudas la vacuna contra el estreptococco neumonía. Por supuesto que el objetivo central de la introducción de esta vacuna es la morbi-mortalidad, reducirla a la que se asocia a neumonía, meningitis y algunas otras enfermedades, como la otitis, que lo vimos en una diapositiva previa, pero que sin lugar a dudas los objetivos de los programas van a ser estos. Los esquemas que se utilicen van a depender mucho de lo que ustedes quieran impactar, como el caso que anteriormente les comentaba de Nicaragua. En Costa Rica nosotros empezamos en el 2007 con la neumococos 7 valente, a nosotros afortunadamente no se nos estaban muriendo los niños por esto, pero sí se nos estaban enfermando mucho y había por lo menos un porcentaje importante que podíamos prevenirle de fallecer o de tener enfermedad. Entonces, la vacuna contra el neumococos de 13 serotipos, la conjugada, la introdujeron ustedes en el año 2013 y básicamente la utilizaron en un esquema 2 más 1, la primera dosis a los dos meses, la segunda dosis a los cuatro meses y un refuerzo a los 12 meses. Importante recordar acá dos cosas. Número uno, si el paciente es un huésped que tiene alguna característica de inmunosupresión, ya sea en una eficiencia primaria o un niño en nutrido, diabético, hipertenso, asmático, que nació prematuro, que era oxígeno dependiente, estos niños deberían usar el esquema 3 más 1. Y de hecho nosotros en nuestros programas de vacunación así lo tenemos. Otra cosa importante es que el estudio que realizaron con el CDC en el que el doctor Jesús Férez participó y que tuve acceso al abstracto que presentaron en uno de los congresos, la correlación entre los serotipos de la 13 valente versus lo que ustedes tienen circulando en el país, lo llevaba a tener una cobertura muy buena de un 75%, pues obviamente uno desearía más, pero 75% para la 13 valente es realmente bueno. Y aquí les puse 3 más 1 por la siguiente razón, que es parte del análisis del impacto de la vacuna acá en Dominicana que nosotros tenemos que hacer. Cuando Costa Rica empezó con la 7 valente utilizamos el esquema 3 más 1. Del 2007 al 2011 logramos coberturas que eran superiores al 90%. Entonces, cuando nosotros nos pasamos a la 13 valente en el esquema 2 más 1, eso estaba perfecto porque íbamos a lograr, ya habíamos logrado tener un impacto importante en portación nasofaringia. El problema es que cuando el programa inicia con un esquema 2 más 1, el impacto que ustedes van a lograr lo van a ver más largo en el tiempo. De ahí que una de las cosas que vamos a comentar ahora en la charla es el tema del puesta al día o los catch-up. Entonces, aquí partamos de eso. Sin embargo, revisando las últimas recomendaciones del grupo Sage, que se reunió a finales del año pasado, ellos dicen que cualquiera de los tres esquemas está bien, 3 más 0, 2 más 1 y por supuesto algunos países que utilicen 3 más 1. Pero no hay que olvidar esa premisa, no hay que olvidar la premisa de que los países que van a lograr el mejor impacto son aquellos que su programa inicial empezó con 3 más 1. O sea, que son programas muchísimo más maduros. Entonces, es posible que ustedes, a menos que hagan un catch-up, la respuesta que obtengan va a ser más lenta en el tiempo que si hubiesen empezado, por ejemplo, con un esquema 3 más 1, 3 años, 4 años, para lograr una reducción importante de la enfermedad. La vacuna, sin lugar a dudas, ofrece la mayor cobertura de los tipos de neumococos que circulan en República Dominicana, incluyendo los asociados a cuadros graves de enfermedad y resistencia a los antibióticos. Los beneficios económicos se conocen y esto ha sido estudios que no solamente se han realizado acá, sino que se han realizado en la mayor parte de los países. Y los estudios económicos siempre van a demostrar que las estrategias son costo-beneficio. Porque nosotros, si prevenimos la enfermedad, y nos lo decían en las clases de salud pública, es más barato o menos costoso prevenir que tratar. Y además, ustedes pueden tratar perfectamente al paciente. El chiquito puede tener una neumonía, una meningitis, puede terminar en cuadro intensivo, ustedes tienen buenos pediatras, buenos intensivistas, lo tratan maravillosamente, le salvaron la vida, pero ese niño se fue con una discapacidad. Y esa discapacidad, a largo plazo, ¿cuánto le cuesta a la sociedad? Entonces, los costos económicos de vacunar están más que demostrados. La vacunación es la estrategia más efectiva en salud pública y más ahorrativa en términos de costos de atención de la enfermedad. El costo-efectividad, como les decía, ha sido establecido en diferentes estudios realizados en la región. Y uno de los desafíos que ustedes como país tienen es lograr coberturas óptimas. Sé que las coberturas lamentablemente han estado bajas y ese es un problema por el que si hay que abogar, estas coberturas definitivamente tienen que aumentar. La cobertura en República Dominicana, este dato del 22%, pero ahora me decía el doctor Alán que para el 2017, la reportada del 2016, o sea, la reporta en el 2017, pero corresponde a la del 2016, está en un 30%, o sea, protegieron un 8% más. Obviamente es una ganancia, pero son coberturas que siguen siendo lamentablemente muy bajas para que ustedes logren ver un impacto más positivo. Evidentemente vacunar a cualquiera que sea siempre va a ser bueno, pero es como cuando uno solo vacuna en la privada, va a proteger al que vacunó y probablemente a los que están alrededor de él, pero qué pasa con todos los demás que están afuera. Entonces, estas coberturas, definitivamente hay que hacer un enorme esfuerzo por parte de sus autoridades sanitarias y de nosotros, me incluyo, como Sociedad Dominicana de Pediatría, abogar para que estos niños estén bien protegidos. El artículo que les mencionaba, el CDC, que ustedes lo trabajaron con un grupo de investigadores dominicanos, más el grupo de investigación del CDC, evaluó el impacto de la vacunación a través de un estudio de casos sin controles y como hallazgo reportan la efectividad que anteriormente les mencioné, de un 75%. Sin embargo, todavía existen oportunidades de mejora en el programa para ampliar el beneficio a la comunidad y contribuir a reducir los indicadores de morbimortalidad. Y es ahí donde entramos al tema de la necesidad de hacer un CACHAP. El CACHAP es una estrategia que puede permitir en muy corto tiempo mejorar los indicadores de impacto en los programas. Digamos que es como hacer una campaña y busca acelerar la protección indirecta y el impacto de la vacunación con las vacunas conjugadas sobre la enfermedad y sobre todo la portación nasofaringia. Recuerden que el tema de portación nasofaringia en muchas enfermedades es fundamental, pero en neumococo lo es aún más. Recordemos los que vimos infecciones por hemófilos e influenza, como desde la introducción de la vacuna dejamos de ver, por ejemplo, piglotitis. Yo creo que a los muchachos que están allá, los residentes, les llega un caso de piglotitis y les va a costar mucho diagnosticarlo porque no lo han visto. Nosotros sí vimos casos de piglotitis y era como el terror de las guardias. El programa de puesta al día OCA-CACHAP para la República Dominicana es una estrategia de intervención única que buscaría llegar en el menor tiempo posible a la población de dos a cinco años que por diferentes razones tienen la vacuna incompleta o no han sido vacunados. Lo ideal es cuando uno empieza un programa, sobre todo si el programa no empieza con estrategia dos más uno, vacunar en el momento dado, tomar a los de cinco años y venirse hacia atrás hasta que llegue a ser, llegue a completarse con el esquema regular. Niños mayores de dos años hasta cinco que no han recibido el esquema completo o los que no han recibido ninguna de las dosis contra neumococo pueden beneficiarse de una dosis única con el objetivo de reducir esta morbi-mortalidad. Y el programa de puesta al día es un complemento que obviamente no sustituye el programa regular y que debe seguir manteniendo el esquema dos más uno garantizando que las coberturas como anteriormente les mencioné estén por encima del 90% con las tres dosis. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud lo recomienda como una estrategia que forma parte de los programas de introducción de una nueva vacuna para lo que ya hemos comentado, obtener un mayor impacto y potencializar el efecto rebaño. Sin embargo, hay algunos aspectos que tenemos que tomar en consideración y uno de ellos es el costo adicional que tiene el programa versus el impacto. Los países que lo han hecho y ahora les voy a mostrar un artículo muy interesante que se hizo en África por parte de la Fundación Bill y Melinda Gates, los países que lo han hecho se han encontrado que es una estrategia costo-ahorrativa. Eso es bueno. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta los diferentes modelos dinámicos de transmisión. Este no es un tema lineal, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos que tener conocimiento al menos de portación nasofaringia, que esos son datos que si no tenemos locales los podemos extrapolar con las publicaciones recientes al respecto y también cuáles son los serotipos que ustedes tienen circulantes y cuál es el porcentaje de portación nasofaringia. Porque evidentemente si ustedes tienen una portación nasofaringia y serotipos circulantes y deciden introducir una vacuna que tiene un porcentaje menor de protección de lo que ahora tienen, evidentemente el resultado que van a obtener no va a ser el mismo y eso hay que tomarlo muy, muy en consideración. Por otro lado, otro de los aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta para las estrategias de puesta al día o catch-up es el tamaño de la corte para la puesta al día. Si por ejemplo ustedes empiezan a vacunar hoy y solamente toman de dos años para abajo el impacto va a ser menor. El impacto mayor lo van a obtener cuando vacunan de cinco años para abajo. ¿Cuál va a ser el número de vacunas necesarias para evitar un caso? Ese es un análisis matemático que se puede hacer para justificar la introducción de esta estrategia. Reduce la enfermedad neumocóxica invasora por protección directa y esto va a ser fundamental. También la puesta al día reduce la carga de enfermedad en la población total al desarrollarse protección de rebaño de una manera más rápida. Y Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Brasil y Filili, Kenia han usado esta estrategia obviamente con diferentes cortes. No son estudios comparables lo que ellos han hecho de fijo no hay una no hay una comparación entre estas estrategias. Pero estos países que han utilizado la estrategia del Cachap han logrado controlar más rápidamente la circulación de los serotipos y reducir la enfermedad neumocóxica invasora que países que no. Y este artículo que realmente está interesante, en este artículo que lo hicieron en un país africano, ellos son de la Fundación Billy Melinda Gates y ellos lo utilizaron con la 10 valente, pero es el único estudio que pone diferentes escenarios de Cachap en todos, modela los datos para ver en cuál encuentran más impacto y ellos son uno de los que encuentran que el mayor impacto es cuando ustedes empiezan con el Cachap en menores de cinco años para abajo. Obviamente si no tienen el dinero y lo hacen a partir de los tres años o los que se quedaron sin vacunar y aumentan cobertura pues siempre va a ser importante y como les comentaba el resultado no es un resultado lineal ustedes ven que hay una una enfermedad prevenible por vacunación que se va a encontrar en el tiempo y conforme pues el tiempo pasa y ustedes logran una cobertura mayor la enfermedad neumocóxica va a ser menor y aquí ahí está la comparación de los programas con Cachap y sin Cachap donde ustedes ven que en tiempo ustedes van a lograr un mayor control de la enfermedad que si no lo hacen al final del tiempo y pueden pasar unos 10 años unos 12 años con o sin Cachap ustedes van a lograr una un impacto positivo en su esquema de vacunación sin embargo la pregunta que tenemos que hacernos es quién se responsabiliza de los niños de esta parte que se enfermaron que murieron o que quedaron discapacitados entonces adicional adicional perdón Cachap pues obviamente va a reducir esta brecha y ustedes van a lograr una un impacto adecuado en sus programas una vez que han que han completado el programa lo mismo que acá hay una prevención adicional a través del Cachap y ustedes lo van a lograr ver en un tiempo relativamente corto como les comentaba este es un artículo muy interesante porque ellos toman cinco diferentes escenarios de Cachap hacen ese modelaje matemático que para nosotros a veces es un poco complicado de entender porque hacen muchas regresiones logísticas etcétera etcétera pero lo importante es que muestran la efectividad que tiene el Cachap con los diferentes sistemas que ustedes utilizan y quería mostrarles este artículo que también se publicó el año pasado donde ellos hacen un análisis entre la 10 la 7 la 13 y también la 23 valente y cuál fue el impacto que tuvo pero más que mencionarles eso lo que les quería decir es que una de las cosas que este artículo es enfático en decir es que el efecto rebaño a menos que ustedes tengan coberturas mayores del 90% en el tiempo van a pasar por lo menos 10 años para que con coberturas bajas ustedes logren tener un impacto que podría lograrse rápidamente en dos entonces como lo ven son años perdidos de niños que se van a enfermar por no utilizar una estrategia adecuada un punto al que me quería referir rápidamente porque ha sido tema de controversia en muchos países es si las dos vacunas conjugadas actualmente disponibles son equivalentes la respuesta es que las dos vacunas son excelentes y evidentemente un país que empiece utilizar por primera vez una vacuna porque antes no tenía ninguna y se decide por la 10 valente está perfecto pero países que empezaron con 13 valente se los digo honestamente y nosotros tuvimos una lucha importante en Costa Rica con el tema es un retroceso porque más o menos es como después de tomar Barceló Imperial pasar a tomar guaro de contrabando una cosa así entonces yo creo que uno tiene que optar siempre por lo que es lo mejor y tener la certeza de que hay estudios que están demostrando que lo que estamos haciendo es lo correcto y esta no es una preocupación llamémosla nueva estos dos doctores Príncipe y Expósito que son un par de italianos hicieron esta revisión del impacto de la 10 valente y la 13 valente en el 19 A porque ese es uno de los problemas que estamos teniendo y quiero decirles que este estudio que ellos que ellos reportan no fue patrocinado por ninguna casa farmacéutica fue el mismo Ministerio de Salud italiano que les pidió a estos dos investigadores que hicieran el análisis y ellos llegan al mismo análisis y las dos vacunas son muy buenas pero después de utilizar cierta cantidad de tiempo la 10 valente podría emerger el 19 A que tiene un problema grande el 19 A es altamente resistente a antibióticos y también es uno de los serotipos que se asocia a más mortalidad los chilenos fue muy interesante y de nuevo estas son estas son publicaciones de los ministerios de salud de los países correspondientes donde el Comité Consultivo de Inmunizaciones solicitó el cambio hacia la 13 valente y básicamente fue porque a pesar de que ellos tenían coberturas de 10 valente muy buenas y ya varios años de tener programas maduros empezaron a tener infección por 19 A meningitis neumonía neumonía necrotizante y los chiquitos se murieron la doctora González que es la jefa PAI de Chile con quien tuve el gusto de coincidir en un congreso en Temuco en Chile ella presentó los datos del ministerio porque al inicio decían bueno será que estos niños que murieron tenían alguna inmunodeficiencia de fondo o será que no habían completado el esquema de vacunación y no lo habían completado perfectamente y fueron 19 A que no están protegidos porque la explicación es muy simple si la bacteria no está en la garganta no se va a transmitir a ningún lado y lamentablemente la 10 valente no logra ese efecto de protección nasofaringia si también quieren quieren ustedes ampliar en el tema este es un artículo nuestro que recientemente publicamos donde esos datos de Chile Brasil Uruguay nosotros empezamos a hacer un análisis del mismo para por lo menos tener algo que fuera solamente Latinoamérica porque lo de los de Espósito y colaboradores fue es un estudio italiano y quiero decirles que el editorial fue un editorial solicitado por la revista no es un editorial que nosotros hayamos mandado y que alguna compañía farmacéutica nos haya financiado sino que el editor de la revista nos lo pidió porque a nivel mundial hay una preocupación constante con el tema si alguno tiene interés en todos estos artículos con mucho gusto se los mando y volviendo al tema de la importancia nasofaringia pues es obvio lo que anteriormente les decía si ustedes no tienen la bacteria en la garganta no se la van a transmitir a los niños y si los niños se reduce la aportación nasofaringia no van a hacer foco de transmisión para otras personas incluyendo niños de menores edades y recordar esto que me parece que es fundamental que lo veamos la aportación nasofaringia aumenta a partir del nacimiento y alcanza un punto máximo entre los dos y tres años y luego desciende en la vida adulta lo cual no quiere decir que como adultos y sobre todo nosotros que estamos en contacto con tantos niños no lo portemos ocurre antes en países con ingresos más bajos probablemente el tema de asilamiento y una serie de cosas influye en ello es transitorio y asintomático en el 60% de los niños es muy dinámico puedo estar hoy colonizada y volverme a colonizar en tres meses se me quite y vuelve es un la aportación nasofaringia es muy interesante el transporte de un serotipo particular puede durar desde dos hasta treinta semanas o sea es un periodo bastante largo de tiempo y los serotipos menos inmunogénicos son transportados por más tiempo porque obviamente no producen una respuesta inflamatoria que haga que el organismo elimine ese estado de aportación y eso es lo que logra las vacunas ya sea la 10 valente y la 13 valente contra los serotipos para los cuales la vacuna fue diseñada la sensibilidad a la colonización depende de la microbiota natural de la nasofaringia y esto fue muy interesante porque probablemente ustedes han pensado cómo en los últimos años el estafirococo aureus meticilino resistente ha aumentado yo tenía la hipótesis y quería hacer un estudio que al final otras personas lo hicieron antes y nos ahorraron el hacerlo pero siempre pensamos que el estafo había aumentado por aportación de la nasofaringia bueno y resulta que no que más bien alguna microbiota y que más bien lo que aumenta son virus protege y que esta microbiota natural de la nasofaringia va a ser muy específica de cada región y la enfermedad invasiva se relaciona con la introducción de un nuevo serotipo a la nasofaringia y algunos serotipos son más invasivos que otros y probablemente eso es lo que pasó en Chile en Colombia y en Brasil tenían muchos años de vacunar con 10 valente de una forma muy exitosa redujeron la enfermedad neumocóxica invasora a cifras importantes eso siempre hay que reconocerlo pero en un momento dado el 19 valente se empezó a aumentar y se les vino para atrás el programa con relación a un aumento en el número de casos que es pues obviamente lo que uno trata de evitar entonces la evidencia que existe es que el beneficio poblacional que proporciona el uso de una vacuna conjugada proviene tanto de la protección directa como de la protección indirecta y es ahí donde las dos vacunas son diferentes insisto las dos son muy buenas pero no son iguales y la protección indirecta está relacionada con la capacidad de la vacuna conjugada para disminuir portación en la sofaringia de serotipos neumocóxicos el efecto rebaño porque es necesario vacunar adultos nada más porque en los últimos tiempos nos hemos estado preocupando mucho porque la vacunación deje de ser un asunto de pediatras y pasa a ser un asunto de todos los médicos y es bueno recordar eso donde ustedes ven que en Estados Unidos se demostró que un 92% de descenso en enfermedad neumocóxica causada por serotipos vacunados fue observado en sujetos mayores de 65 años de edad 7 años después de comenzar la vacunación masiva y este es el concepto que anteriormente les decía para que ustedes logren solamente vacunando a la población meta un buen efecto rebaño pasa muchos años y vean que aquí la cobertura que tenían en Estados Unidos era una cobertura muy buena si lo compararan con la cobertura que ustedes actualmente tienen pues obviamente los años se van dando y datos más nuestros el estudio de la doctora Carla Bisotti en Argentina donde ya empiezan a vacunar con la 13 valente y disminuyen en un 48,7% los casos en la población de adultos mayores de 65 años los noruegos mostraron exactamente lo mismo como vacunando niños se protegen adultos pero de nuevo yo creo que nosotros como adultos y aunque los que estamos aquí no pasamos de los 65 años si somos un personal de altísimo riesgo y debemos nosotros vacunar debemos nosotros vacunarnos a nosotros mismos no solamente para evitar una neumonía en nosotros sino para reducir nuestra aportación nasofaringia Noruega lo demostró en Dinamarca también lo demuestran y vean ustedes las reducciones que lograron en los serotipos al inicio cuando vacunaban con 7 valente lograron una reducción del 88% de los serotipos contenidos en la vacuna y cuando empiezan a vacunar con la 13 valente pues obviamente reducen un porcentaje el porcentaje que les faltaba para eso pero de nuevo para puro efecto irnos a puro efecto rebaño se necesitan muchos años y a veces esos años no los tenemos entonces hay una clara evidencia del efecto rebaño aunque existe una carga significativa de enfermedad en adultos eso es importante esos adultos también eventualmente pueden ser foco de contagio para niños muy pequeños sobre todo el abuelito que está cuidando al recién nacido al niño que todavía no tiene el esquema de vacunación completa y lo pone en riesgo entonces el efecto rebaño ha generado un importante impacto en los países pero esto de nuevo alta cobertura vacunal el impacto del efecto rebaño en la neumonía es mucho menos claro para la neumonía del adulto y la neoneumocóxica por serotipo vacural sigue siendo una carga sustancial de enfermedad en adultos mayores o adultos jóvenes con ciertas enfermedades desgraciadamente ya los adultos jóvenes pueden ser hipertensos diabéticos el tema de la obesidad en nuestra región lo ha convertido en un factor de riesgo que hay que tomar en consideración y el efecto rebaño solo se observa en países con elevadas tasas de vacunación pediátrica como parte de los esquemas nacionales de inmunización ahí volvemos a recalcar el concepto que anteriormente les estaba diciendo entonces en resumen ambas vacunas son seguras y eficientes pero diferentes y cada país basado en su epidemiología y en qué tan maduro tiene su programa y cuántos años ha tenido vacunando con una determinada vacuna es que debe de tomar las diferentes decisiones las decisiones nunca deben de ser por precio porque nosotros somos los primeros en defender que la vida humana no tiene precio en programas maduros los resultados han sido adecuados y medibles obviamente requerimos datos nacionales el impacto en la reducción de la carga de la enfermedad sin lugar a dudas ha sido evidente los programas de puesta al día son exitosos pero hay que seguir vigilando y tomando decisiones basadas en evidencia y eso es pues parte de lo bueno que tiene nuestra profesión que todos los días hay cosas nuevas por aprender y cosas nuevas por hacer y en esta diapositiva cuáles son los logros desde la perspectiva de una dominicana adoptada ustedes tienen un programa nacional de inmunización bastante actualizado por lo menos como les decía para la región del caribe ustedes llevan la delantera y eso es bueno es bueno que hayan introducido ya una vacuna contra el neumococo es bueno que prioricen en la prevención de la enfermedad y también que ya ustedes tienen datos locales lo malo es que a veces nos cuesta mucho publicar esos datos y eso sí es fundamental ¿cuáles son los desafíos que tenemos mejorar coberturas? la sostenibilidad del programa los países Gaby y obviamente les dan por un tiempo pero cada país debe tener sus propios recursos asignados a los programas de vacunación un desafío para ustedes es la necesidad del puesta al día y cómo lo van a hacer mejorar como todos los países del mundo la vigilancia epidemiológica la el comportamiento que tienen los agentes infecciosos varían con el tiempo y con las condiciones de las personas y por supuesto vacunación con evidencia es tomar decisiones de cómo quiero yo manejar mi programa pero con evidencia no porque a mí se me ocurrió porque tengo menos dinero entonces voy a hacer tal cosa tenemos tenemos que atender a lo mejor y únicamente mostrarles las vacunas antineumocóxicas y lo mucho que hemos venido evolucionando la 7 valente que salió en el año 2000 en 17 años sinceramente es impresionante lo que hemos avanzado en el control de la enfermedad por neumococo ahora podemos darnos el lujo de discutir llamémoslo minuciosidades del 19A o de la cepa más más virulentas la 10 valente la 13 valente que aquí está el 19A que volvemos a insistir es importante la 13 valente protege también contra el 6A pero este no ha sido un agente que en los últimos años nos preocupe excesivamente por dicha está pero el problema lo tenemos con 19A este es nuestro actual enemigo el serotipo 19A es nuestro enemigo número uno la 15 valente que todavía está en fase de investigación que va a incluir la 22F y la 33F probablemente una vacuna muy destinada a población adulta porque estos son los serotipos que se han estado viendo en adultos obviamente esperemos a ver en el momento en que salga y la mamá la super mamá de las vacunas la 20 valente que además de todas las anteriores pues va a contener otros serotipos que en algunos otros sitios están siendo importantes así es que ustedes ven que la 20 va a tener 5 serotipos más que la anterior y va a tener 7 más que la 13 valente y ustedes dirán bueno tal vez dentro de 20 años que estemos aquí de nuevo reunidos y que ustedes me sigan invitando alguien me empuja a las sillas de ruedas eso no hay problema ustedes dirán que seguro va a venir la doctora a hablar de la vacuna 95 valente y probablemente yo les diré que no porque las nuevas tendencias es a tratar de buscar vacunas proteicas que nos elimine el problema de los serotipos y que a través de eso logremos proteger a un montón de grupos más y que podamos hacerlo de una manera muchísimo más eficiente y ya para finalizar recordarles con esta caricatura que la información es importante que tener a la población informada de lo que significa la enfermedad neumocóxica como esta señora que claro con razón se le veían anoche tantos estertores crepitantes en ambos campos es tener información y saber qué es lo que tiene y la gente los médicos con más razón pero la gente la sociedad tiene derecho a estar bien informada y aquí les dejo mi correo electrónico por si alguno o alguna de ustedes les gustaría que les mandara ya sea la presentación o los artículos que anteriormente mencioné dado que somos compañeros de sociedad mis datos son sus datos muchísimas gracias por la atención gracias 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 gracias